Y queremos compartir con ustedes información de último minuto. Tenemos ya esta publicación que ha sido compartida hace solo instantes por Miriam Ponce, hasta el día de hoy Ministra de Educación. Hoy concluye el encargo que recibí para conducir el Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero agradecer a la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boloarte Segarra, por la confianza que me otorgó para trabajar y aportar en el objetivo de darle al Perú una educación de calidad. Agradezco al equipo de la Alta Dirección, a los funcionarios y trabajadores que se comprometieron con la educación del país, también a los gobiernos regionales y locales que nos apoyaron para mejorar progresivamente nuestra infraestructura educativa. Gracias especialmente a los directores y gerentes regionales de educación por el trabajo articulado, así como a los docentes y padres de familia, por comprender que mejorar la educación es un deber que tenemos todos, autoridades y ciudadanos. Mi agradecimiento también a los gremios magisteriales, con los que tuvimos un diálogo permanente. Confío en que este diálogo continuará con las nuevas autoridades, porque es lo mejor, la mejor manera de articular esfuerzos para beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ratifico mi compromiso con la educación del país y los comprometo a continuar promoviendo la Estrategia Nacional 101% Buen Ciudadano, con el fin de refresc, rescatar los valores y ejercer una ciudadanía responsable para una convivencia democrática y pacífica. Sigamos trabajando con perseverancia y firmeza por la grandeza de nuestra Padre. Es el mensaje entonces, el comunicado de Miriam Ponce Bertiz, hasta el día de hoy ministra de Educación, en el cual da cuenta que hasta el día de hoy se está desempeñando en el cargo, porque se aleja entonces del cargo, esta encargatura brindada por la presidenta Dina Boluarte.